¡Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends! Soy Sklodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno chicos, seguimos buscando el counter perfecto para Gohan respetando la campaña que estamos teniendo, ¿vale? Si no pondría otro tipo de personaje, pero como estamos en Powerful Opponent pues bueno, vamos a seguir probando. Se me ha ocurrido este personaje, de hecho tiene bastantes características que quizás en el papel puede ser que sean bastante buenos contra el personaje. Primero, este es anti-híbridos, ¿de acuerdo? Segundo, su Special Move es a distancia y además hace daño a todos los personajes. Es anti-zombie, importante que siempre hay un zombie o un Revival, ¿vale? Si hay un Revival pues no, pero si hay un zombie, este se lo puede cargar con el Rising y eso está muy bien, aparte del tema del sangrado y esas cosas, cuidadito, cuidadito con ello. Pero vamos, eso es sobre el papel, ya veremos si luego sirve o no, ¿vale? Para eso hago estos vídeos, para ver si puedes utilizarlo bien o pues no. Este personaje está a full rojas, no está con el Arbus al tope, ¿de acuerdo? Antes tengo que ver si de esta manera, ¿vale? Vamos a llevarlo en este equipo, ¿de acuerdo? Vamos a ir con el Super 17 y vamos a ir con el Cell, ¿vale? Es un poquito el prototipo de equipo tóxico, pero es para darle un poquito más de solidez al grupo, o sea, al equipo. Y estos son los equipamientos que yo le he puesto, ¿vale? Este que creo que le va a ir muy bien porque le va a dar daño de Ultimate, de Special Move, bastante daño de Strike, ¿de acuerdo? Luego tenemos este, ¿vale? Que además le da daño contra Evil Saiyan, aparte de Ultimate Damage y Strike Attack. Y luego tenemos este, ¿vale? Porque vamos a ir con el Super 17, que este equipamiento es buenísimo, ¿vale? Porque lo puedes utilizar GT Powerful, lo ponen y Androides, este es muy bueno. Y le va a dar Strike Attack y Blast Attack puro, ¿de acuerdo? Así que directamente vamos con el primer combate. Ahí está, el equipo tóxico, pero con el Gohan. Interesante, vale, vale, vale. Por cierto, chicos, no os olvidéis suscribiros a mi canal, ¿de acuerdo? Si os gusta mi contenido y darle a like al vídeo y la campanita, no os olvidéis de la campanita, ¿vale? Y ayer hice un vídeo del Ultra Broly, ¿vale? Para que lo sepáis, os lo dejo ahí mismo. Y vamos a empezar directamente con el primer combate ya. Vamos, vamos, a ver qué tal. Concha, 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 concha. Es absurdo, es absurdo. Eh... ¡Me cago en sos, tío! No sé qué está pasando. Vamos a poner a este. Vale, buenísima. Bueno. ¡Ole, ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, venga! ¡Hostia, buena, eh! Daño contra este, ni tan mal. Y encima le he hecho daño a los demás también. ¡Oh, no! Puto androide, tío. El Super 17, tío. No es ni medio normal. ¡Qué pena! Vale, ya está. Vale, vamos a hacer esto. Va a poner algo... No, no, no se la juega. Vale, de acuerdo. Eh... Muy bien, muy bien. ¡Oh! ¡Buenísima! Vale, no va a poner... ¿Qué hace? Está borracho. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cuidadito! Con el Goku Black, eh. Vamos con el siguiente combate, chicos. Vale, otra vez. Equipo tóxico, pero utilizando a Gogeta. Vale. Contra el Gogeta no tengo daño extra de Brissajan. Eso es una putada, pero... Bueno. Es de color morado, así que... Bien. Bueno. ¡Guau! Buenísimo. Le pillé. Es que el Super 17... No tiene sentido alguno. Le pillé. Le pillé. ¡Oy, oy, oy! Este aguantará bastante. Sí, sí, sí. Este aguanta bastante. Y encima... Es de los pocos verdes... Que a mi personaje le fastidian bastante. A mi personaje le fastidia bastante, porque... Porque... A ver si... Si os lo cuento. Porque Goku Black es un personaje que va a... A sangrar y esas cositas. Y el Gogeta Super Saiyan 4... Es inmune. Ahí está. Fuera. Ahí está. Debería matarlo, ¿eh? Uf. Ya está. Aquí no ha pasado nada. Joder. Qué pesadilla. ¡Qué pesadilla! Ja, ja. Vale. Ay, mierda. ¡Ay! Por el pellejo, una mierda. ¡Aaah! ¡Pud! Ya está. ¡Joder! Por el pellejo, una mierda. Cómo sabía que tenía el Racing ahí guardadito. Vamos con el siguiente combate, chicos. Ese, ese. Yo quiero ver a los Ultra Gohans. Y además lleva dos zombies. Cuidado que en este equipo puede ser interesante, ¿eh? Cuidadito. Dos zombies. Vale, le activo esto. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. A ver. Aguanta muy bien. Estupendo. ¡Ay! ¡Eh! Me había jodido. Me pillé. Me pillé. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder, tío! Es que él... Es una ametralladora. Es una auténtica ametralladora. ¡Tío! Vamos a poner a este. Protegerle un poco. Vamos a repartir un poquito el daño. ¡Hostias! Ahora, joder. Vale. A ver, a ver si lo mata, ¿eh? Porque este aguanta bastante, ¿eh? Muerto. ¡Muerto! ¡Esto! ¡Muy obstruction! ¡Muerto! ¡Esto! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Nada! ¡No! No! ¡No! ¡Yay! Bien, bien Todavía no le ha lanzado ni un Rising, ¿eh? Y él estará al acecho Vale, das para adelante Buenísima Esa es la boya ¡Oh! Y le pillé Se la sacó Se la sacó Ha matado a los tres ¡Qué cerdos! Cómo me gusta, ¿eh? La habilidad de anti-zombie, tío Buenísima Vamos con el último combate, chicos Bueno, no hay... Hostia, es todo rojo, ¿eh? Pero a tope Tenemos al Gohan Bestia Ahí tenemos daño extra Contra Ivory Science Vale Bien Vamos a ver qué tal Ataca, 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 ataca Joder El puto lag, chaval Hostia, el lag No es ni medio normal El lag que hay Vamos a repartir un poco el daño Hostia, va con todo, ¿eh? Volvemos a poner a este Cuidado, Bellito No se utiliza Vale Pero sigue siendo Un tocapelotas Joder Va, va, va con todo, ¿eh? Va con todo No pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué? Buenísima Joder ¡No! Hostia, adiós Me la está liando con este equipo, ¿eh? Va Hostia, puta Me la está liando con este equipo de mierda, tío También te digo una cosa Ahora, me acabo de dar cuenta Lleva a este Que es la ametralladura de Blast Y el otro que es la ametralladura de Strike O sea, al principio no entendía el equipo Pero ahora ya lo entiendo, ¿eh? Ahora ya lo entiendo No entendía el equipo Pero ahora sí que lo entiendo Para hacer combos infinitos, tío Básicamente Mierda Mierda Voy a romper esto Pero da igual Me la suda Fuera ¡Ay! Se la he liado Buenísima Me ha hecho sufrir Muchísimo este tío Me ha hecho sufrir muchísimo Pero al final Se la he liado con este Nada mal Nada mal Oye, chicos Pues le doy el aprobadísimo ¿Vale? Sí que sirve Sí que sirve este personaje ¿Vale? A ver No es el mejor personaje No... Hay cosas que no está Actualizado ¿De acuerdo? Por ejemplo ¿Vale? Aunque tiene alguna habilidad De robo de cartas Es temporal Y es muy cortito ¿Vale? Así que es como si el personaje No tuviese robo de cartas Añadido Luego No tiene ningún tipo de mecánica Anticover Sí, perdón Eso Anticover Cosa que Cosa que Con un platino Eso se arregla ¿Vale? Con un buen platino Este personaje Que sí que se puede utilizar Y más encima En este meta Actual ¿Vale? Que Gohan Predomina un montón Ice Casi siempre un zombie ¿Vale? Es bastante fácil Oye Me ha gustado ¿Eh? De verdad Me ha gustado bastante Los resultados Que me ha dado No me lo esperaba Yo pensaba que Iba a ser peor Tiene buena defensa ¿Vale? Eso Es un puntazo Tiene muy buena defensa Gracias cámara Por Enfocarte Eh Su daño Es bastante decente Si encima está Contra Saiyan O sea Contra Ivory Saiyan Eh Gana Gana bastante El personaje Pero muy bien Me ha gustado Me ha gustado Este con un platino Cuidadito Cuidadito Que se puede venir Bueno chicos Antes de que se me olvide ¿De acuerdo? A ver Os aviso De que el martes Me voy de vacaciones Una semanita ¿De acuerdo? Voy a desconectar No voy a llevar el ordenador ¿Vale? Me llevaré el móvil Y poco más Y No haré vídeos ¿Vale? No haré vídeos Durante esa semana Si que es cierto Que planeo Entre hoy y mañana Grabar dos vídeos Al menos ¿Vale? Al menos dos vídeos Y sacarlos Durante esa semana ¿De acuerdo? Uno de ellos Os lo voy a adelantar Uno va a ser Sobre Hablando de las cosas Que no están haciendo bien En el juego Y que tienen que mejorar Y quizás hablando De cosas que hacen bien ¿De acuerdo? No es Una de cal Y una de arena ¿No? Pues eso Es un vídeo que tenía pendiente Desde hace bastante tiempo Yo creo que ahora es un buen momento Encima que me voy de vacaciones Y respecto al nuevo personaje Que va a salir la próxima semana ¿De acuerdo? El martes saldrá un reveal Sunstaff Y el miércoles Pues saldrá el personaje No voy a hacer vídeo ¿Vale? No voy a hacer vídeo De sumoneando Lo que sea Si que igual Lo que voy a hacer Es grabar Mis summons De móvil ¿De acuerdo? O sea Yo estaré Donde esté Y grabaré Las summons Por el móvil Eso quizás Si que lo haga ¿Vale? Luego Luego igual Si que las subo Pero No voy a hacer un vídeo Como tal Porque voy a ir A desconectar ¿De acuerdo? Y Si Quizás si que haga Alguna publicación ¿De acuerdo? Alguna publicación En la pestaña De la comunidad De YouTube Ahí si que Si que pondré cositas Pero No mucho más ¿Vale? Así que nada Me podré A grabar Un par de cositas Para dejaros Las Durante Para que No sea una semana Vacía Pero Yo me voy A disfrutar De mis vacaciones Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós